de cafés rifa de cafés ok se escogen tres números de un billete ya sea los primeros son los últimos y el que le atine paga los cafés de todos pero la secuencia es ahorita vas a ver ahí la servilleta como como el joven acá Omar García apunta la división ok y a Omar le toca porque él sabe el número ese es alto entonces yo le digo el 100 yo digo 100 puede ser alto o bajo pero es alto es bajo entonces ahí es del 100 a 540 y se va a reducir 100 a 540 y el que le atine 133 133 jajaja jajaja vamos a ver el 100 al 303 al 100 al que? al 133 a ver Martín el 133 fue alto el 218 sigue siendo un número alto el 100 al 218 a ver 118 el nerviosismo y de cuantos cafés son ya? 118 al 218 5 5 cafés no 100 los jugadores son 5 cafés 6 6 6 y Héctor también entra entonces entonces la persona que pierde va a tener que pagar las cafés para todos si puede ser irán si puede ser irán por traficación 135 135 30 5 134 para mi va a dar una segunda vuelta entonces ya perdió? del 118 al 124 dame el 120 es el que la tiene al número de los tres últimos 120 130 134 parte la jajaja 130 134 dame el 128 vamos a ver el nerviosismo de aquí el 21 el 21 el 21 tiene premio ya quedó ah felicidades 1 2 1 2 1 puntos quien lo ganó? ah aquí te quiero él es oficialmente el ganador ganador que ganaste? que ganaste? el pase apagar 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 cuantos te tocó en esta ocasión? todavía no sabes el melch este juego empezó hace pues ya varios años porque se juntaban un grupo de amigos y pues cada quien pedía su café ah entonces eh pues a veces uno pagaba el suyo o el otro pagaba el suyo y ya ves que a veces dicen ay cabrón pues yo le pago el de él o yo pago todos entonces para y al día siguiente igual y dicen no pues ahora pues yo pagué pues que invite fulano y a veces no invitaba al fulano o algo así y para evitar eso eh se trajo este juego de las servilletas de los números donde donde se va haciendo números tanto de edad izquierda altos 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 o bajos y el que le atine al billete al número del billete que se este que se pone aquí arriba ya sea los últimos o los primeros del billete las tres o las tres últimas o estos son del billete para que no digan que lo cambia o algo es que aquí se se estipula antes voy a echar las tres últimas cifras de la numeración del billete o las tres primeras cifras de numeración aquí el puso que que son las tres últimas entonces ya cuando el que la tiene al 121 que fue el ganador obviamente tiene enseñar el billete dice aquí está 121 ya en la persona que la tina paga los cafés bueno aquí ya saben una tradición aquí en arandas para todos los que no sabían para cuando vengan salud y ya van a saber listos